hoy se siente el calor verdadero de verano año pasado verano estos tiempos se sentía así o más pero este año como ya les estuve comentando en otros vídeos el calor no se sentía todavía como debería de ser como verdadero verano pero hoy amigos ha llegado o está llegando a 38 grados en este momento está a 37 grados y está haciendo calor pero calor da ganas de entrar a tu casa y no salir de verdad porque apenas que abres la puerta y sales está quemando el aire que viene hacia ti quema o sea en vez de enfriarte este aire de verano te calienta te quema es como que yo siempre les he dado la referencia que tú estás haciendo algo en tu horno y de repente abres y sale un humo el aire muy caliente no como queriendo quemarte es igualito o sea casi similar el verano cuando llega aquí en españa cuando sube especialmente a estas temperaturas entonces hoy paso por aquí para comentarles pues hoy se siente el verdadero verano de año 2023 ayer anteayer también las temperaturas han estado un poco altas 37 36 grados pero hoy llega al máximo de todo verano no luego vendrán todavía los veranos que vamos pasando en julio agosto recuerden que todavía nos falta porque estamos empezando me imagino que van a llegar a 45 42 en algunos lugares a 47 grados entonces este calor todavía va a ser más fuerte pero hoy pues nos está golpeando ya con unas altas temperaturas yo estoy yendo recoger a mi niño porque mi niña ya salió de vacaciones pero mi niño todavía va a ir todo julio porque para poder trabajar a veces no se puede con él y entonces lo llevo todavía y por lo cual para todas las mamás pues estas fechas es un poco complicado recoger a los niños porque hace mucho calor porque justo salen cuando las temperaturas están casi al máximo y luego llevar a la casa también a ellos les complica porque hace calor también porque la escuela claro están en más fresco le ponen aire o sea están bien cuidados la verdad no me puedo quejar pero cuando salen pues les choca también muchísimo por eso como antes les comenté también en verano los niños no van a estudiar salen de vacaciones mi niño también va a ir solamente en mes de julio agosto ya no va a ir porque es algo que no se puede soportar aunque en julio hace mucho mucho calor casi igual que agosto a veces más que agosto pero pues en agosto se sale sí o sí vacaciones por más que quisieras por más que quisiera pagar lo que sea no se puede no se puede simplemente los niños descansan el calor y todo eso lo hago bien bueno pues amigos y amigas voy a recoger a mi niño espero que les haya gustado este vídeo ya les estaré compartiendo más experiencias sobre clima especialmente de verano aquí en madrid españa entonces conmigo será hasta próximo vídeo adiós